Buenos días familia, hoy vamos a hablaros de esta maravilla que va a cambiar vuestra manera de lavar los coches. ¡Comenzamos! 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 Bueno familia, ya lo habéis visto. Litro y medio, poquita cantidad de jabón y ha podido con un coche de aproximadamente 4,8 metros. ¡Una pasada! ¡Es una pasada! Esta máquina, esta gran amiga, la englobaríamos dentro del proceso de lavar. Que ya, si os acordáis, en un anterior vídeo que hicimos sobre detailing a nivel amateur, os explicamos los diferentes pasos, lavado, contaminado, ruido, sellado... Pues esta parte entraría dentro del lavado. Es decir, antes de mojar, ya veréis que hay detailers profesionales. Unos lo hacen antes, otros lo hacen después. Unos primero juegan con agua, luego le dan con esto, luego con agua otra vez. Otro directamente, como genera tanta espuma, se lo echan al principio de todo para que descargue toda la suciedad, polvo, barro, etc. Y luego ya le dan el buen lavado de agua. Es decir, ahí han quitado todas las partículas que pudieran generar un microfluísmo. Entonces, estaría dentro de esa fase de lavado. 100% recomendable. Le añadimos al proceso de lavado, al proceso de detailing. Y nada, una nueva adquisición que hemos hecho. Estamos encantados con ella. La verdad es que es una maravilla. Y nada, os animamos a que la probéis, si no la habéis hecho todavía. Y bueno, como siempre os decimos, si os han gustado el vídeo, dadle al like. Suscribiros al canal. Manteneros informados dándole a la campanita. Y sobre todo, cuidaros mucho. ¡Adiós!